Bien, 168 horas radio por FM Symphony 91.3 Tengo acá un problemita en el retorno Ah, ahí están, ahora estamos bien Bueno, estamos escuchando de fondo al grupo Play El tema Llora mi Llama En realidad es un cover de un tema que se ha popularizado Un tema brasilero, y esta es la versión en castellano Y están acá en nuestros estudios los integrantes del grupo Por lo menos dos de ellos, Romina y Fabián Bienvenidos al programa, gracias por estar aquí Bueno, muchas gracias por invitarnos Llegamos tarde, pero llegamos Pero llegaron, no, ni problema Todavía tenemos 20 minutos para charlar con ustedes chicos Y escuchar algunos de sus temas Bueno, cuéntame un poquito su historia ¿Cómo arrancaron esto? Y bueno, arrancamos acá cerca en el barrio de Abulogne Era un grupo de barrio Empezamos haciendo temas obviamente de otros grupos Y bueno, haciendo ensayamos Y haciendo temas, lo que a nosotros nos gustaba en realidad Hasta que se dio la oportunidad de grabar un disco Y bueno, lo sacamos y llegué a esto ya hace 7 años Que venimos peleándola, peleándola Así que bueno, pero por suerte Hace más o menos 2 años Creo que Como lo decía Hablábamos recién de Uruguay y eso Justo, ¿sabes el tema? Este tema que estamos escuchando ahora Y como bien decías vos, es un cover Sí Es un tema bastante viejo ya No es de ahora Es muy viejo Pero se puso de moda de nuevo Se puso de moda, sí Con la versión que hicimos nosotros Así que bueno, eso también estamos muy contentos Está muy bien Y ¿cuántos? ¿Ustedes son muy jóvenes? ¿Cuántos son estos temas? Yo tengo 25 Ajá, ¿y vos? 21 21 O sea que Sí, empezamos muy chicos Empezaron muy chicos En 14, 18 En esta movida Y sienten ahora que están A ver, por decirlo de alguna manera Jugando en primera En el ambiente, digamos De lo que es la cumbre y todo esto Sí, sí Se puede decir que sí Igual siempre Tranquilos Siempre intentamos mantenernos Que es lo más difícil en este ambiente Porque es así Para ahí os gusta un tema Y trabajás un año Y después desaparecés Claro Nosotros por suerte Pudimos siempre mantenernos Y bueno Ahora romper la colchona Me llama Que por suerte Le gustó a todo el mundo Desde más chico Hasta más grande Así que nosotros felices Está muy bien El tema es ese, ¿no? Que no pegue tanto un tema Que después se termine olvidando De los demás Y queden pegados A ese tema de por vida Exactamente Claro Y en tu caso Fabián Contame un poquito De tu historia también Bueno, como decía Romina Bueno, arrancamos ya Cuando arranqué en la banda Tenía 14 años Así que era Muy chico Muy chico Imagínate que Estaba estudiando Y estaba con esto de la música Y se me complicaba un poco Pero bueno Ahora ya leímos Bueno, lo que es la música Bueno, lo que nos encanta Con Romina Bueno, vivir de la música Y bueno Vivir también de lo que hacemos De lo que es Estar en el escenario De que la gente De que la gente O sea, tenga la aceptación Y te brinde El cariño La euforia Y todas esas cosas Que la verdad Que es inexplicable Si, veían la página De ustedes del Facebook El cariño y brindir De la gente La adoración Es muy fuerte eso, ¿no? Me imagino Cuando están en un escenario Si, demasiado Creo que Que bueno Que el cariño de la gente Y todo Lo que estamos viviendo Y lo que vivimos Estos 7 años La verdad que No se puede explicar Con palabras Creo que El agradecimiento Es infinito Hacia ellos Porque son los que nos eligen Los que nos escuchan Pero bueno La verdad que Super agradecidos Con la gente Por todo el cariño Y por todo lo que nos dan ¿No? Que no es poco Y como se maneja El tema de la fama Y todo esto No se si fama Creo que Pero digo Cuando actúan Ustedes reciben Un feedback importante Digo La gente los quiere Si, está bueno Está bueno que la gente Reconozca, ¿no? Lo que nosotros hacemos Que es música Y que les guste Más que nada, ¿no? Por ahí No nos importa Frenarnos para Firmar un autógrafo O sacar una foto No Lo hacemos De hecho Creo que Que todo el tiempo Cada vez que vamos a tocar Tratamos de quedarnos Con la gente Y hacerlo Pero es lo que Es lo mínimo Que podemos hacer Porque nosotros Trabajamos de esto Y es lo mínimo Que podemos hacer Para devolverles Un poquito De todo lo que hacen Por nosotros Claro, seguro Es parte del trabajo Y aparte Gracias a los fans Ustedes viven de esto Que no es poca cosa Siempre le preguntamos Esto a los que están En temas artísticos Porque es importante Que uno viva De lo que le gusta hacer Exactamente Si, igual no todos Piensan así La mayoría Por ahí No sé No les gusta Sacarse fotos Con la gente O no les gusta Afirmarse a sacar A firmar un autógrafo Pero bueno Depende de cada De cada personalidad Seguramente ¿En qué barrio De Bulogne? ¿En qué zona de Bulogne? Viven Bulogne cerca de la estación Cerca de la estación Sí, cerca de la estación Y en el barrio ¿Cómo cambió Los vecinos? Dicen Bueno, escuchamos El 12 ¿El 12? ¿Te parece? Bueno, dale ¿Tú con él? ¿O cuál querías vos? Tú con él Sí, tú con él Igual vamos a escuchar Dos temitas Después escuchamos otro Bueno, escuchamos entonces A los chicos de Play ¿Qué? 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 ¿Qué?